Obviamente pues haciendo un trabajo de investigación y un trabajo muy serio en el tema del periodismo y hoy para eso tenemos un amigo muy especial, nuestro amigo Amaru Caixa Panta a ver si lo ponemos en pantalla y así podemos hablar con él Amaru, ¿qué tal? Saludos, muy buenas noches de aquí de Barcelona muy buenas noches ahí en Cornelia, saludos Hermanos del alma, buenas noches a ti principalmente mi querido Javier Barahona y a España Latina a todos los hermanos y hermanas, amigos y amigas que nos ven en todos los rincones de este globo terráqueo reciban un caluroso y fuerte abrazo de este su servidor y amigo de siempre Amaru Caixa Panta Muchísimas gracias Amaru por estar con nosotros aquí en España Latina y yo sé que cada vez que yo hablo contigo tenemos muchísimas cosas que de aquí hablar aquí en Barcelona y en toda España y por qué no hablar directamente de los ecuatorianos radicados en toda Europa que es muy importante hablar y estar informándonos de lo que está pasando en estos últimos momentos pero antes de comenzar con la entrevista Amaru vamos a hablar un poquito sobre ti vamos a poner un video de lo que vamos a hablar de vida lo que me ha llamado más la atención en mi calidad de inmigrante de Quichua, de Salasaca, de ecuatoriano es ver que los ecuatorianos, es ver que los latinos han perdido la esencia y se han transformado en estos robots autómatas de estas sociedades tan precarias, decadentes, decrépitas en el que todo es materialismo, todo es superficialidad, el egocentrismo cunde, la estupidez gratuita y compulsiva y la agresividad forma parte de la carta de presentación de todos los seres humanos hoy por hoy en todas las sociedades europeas y me atrevo a decir del mundo es esto, porque el momento que un latinoamericano ha llegado a tierras europeas o norteamericanas nos encontramos con ese desdoblamiento de sus orígenes, de los consejos que le daba su padre, su madre, sus abuelos la tierra, se han perdido y se han transformado he visto ecuatorianos o latinoamericanos más madrileños que cualquier madrileño más catalanes que los catalanes entonces veo ahí una desinformación de identidad que realmente solo conlleva a que las generaciones venideras producto de estos padres o madres que han perdido sus orígenes y sus raíces el amor y el respeto a sus tradiciones ancestrales, educacionales se transforman en que sus hijos, aunque hayan nacido en Cataluña jamás eran catalanes y aunque parlen el catalán aunque vivan en Madrid, ya hayan nacido en Madrid y ni siquiera conocen el país de sus padres de origen nunca van a ser aceptados, ni como madrileños, nunca como españoles nuestros hijos hasta ahora, que ya es la cuarta generación siguen siendo vistos como los inmigrantes los hijos de sudacas, los ilegales, los indocumentados y a pesar de estar viviendo en mi caso 27 años fuera del Ecuador aún sigue siendo el indio, el inmigrante, el negro, el sudaca entonces tratar de tener un reconocimiento por parte de tu trabajo y encima de ser indio, encima de ser inmigrante, encima de ser artista pues ya tienes todos absolutamente los pasos para ser considerado principalmente un fracasado, un mediocre y nadie está dispuesto a abrirte una puerta para demostrar tu talento tu capacidad, tu aporte cultural ahí nos volcamos por ejemplo a ese sin vivir que tiene Europa una carrera a la estupidez, a la prostitución gratuita una carrera al oro dejando a un lado el margen muy conceptual de que la vida está en la simplicidad, está en la armonía, en el equilibrio está en el amor puro y verdadero que en Europa ya creen que no existe pero salir de nuestro terrumio, de nuestras tierras a buscarnos la vida en sociedades tan discriminantemente racistas xenófobas, clasistas donde nos arremeten sin piedad ni sentimiento por el único hecho de no tener un perfil europeo amigos, salir a buscarte la vida bajo estas circunstancias es un suicidio creérmelo, porque estas sociedades aquí arremeten con nosotros sin piedad están llenas, CIE, centro de entrenamiento para extranjeros de los cárceles, de nuestros boterráneos latinoamericanos inmigrantes del mundo presos y detenidos, 3, 4 años a espera de juicio 5, 6 años en las prisiones su único delito, intentar buscar pan, techo y empleo para su familia ¿cómo se puede vivir en estas sociedades? no puede haber felicidad en una comunidad si vemos que nuestro vecino de enfrente no tiene que comer si vemos que hay niños que no van a la escuela si vemos gente que está muriéndose del hambre creo que la única forma de empezar una revolución inmigrante primero inmigra de ti descolonizando todas estas prostituciones educacionales que solamente nos han transformado en estos robots así es amigos y para eso tenemos a nuestro amigo Amaru Guisapanta y vamos a hablar sobre un tema que es muy importante hablando directamente sobre la sociedad de los ecuatorianos no los migrantes radicados aquí en Europa Amaru, para comenzar el egocentrismo de la gente latinoamericana que vive más que en Europa ¿por qué todavía somos egoístas? y a veces nosotros como inmigrantes a veces nos portamos tan egoístas con la gente que viene nueva como que de un tiempo atrás perdimos que también pasamos por ese proceso de inmigración adelante es una pregunta muy interesante después de acabar de ver estos vídeos es precisamente el grave problema ya no solo de los ecuatorianos ya no solo de los inmigrantes latinoamericanos o inmigrantes del mundo ni siquiera de los países que acogen a inmigrantes es un problema a nivel mundial en todas las sociedades y cada vez más va abarcando todo tipo de población el egocentrismo la superficialidad el individualismo ha primado hoy por hoy como un patrón de conducta que para mí es devastador devastador porque rompe con el hilo conductor del equilibrio de la armonía dentro de lo que se estructura como una célula que es el poder de una nación de un país como es la familia el hogar desde ahí se funden los valores y los principios para establecerse como seres humanos y luego pues cada uno con sus independencias como ser como individuos estudiantes trabajadores profesionales de todas las ramas en índoles dentro del arte la cultura etcétera etcétera el individualismo forma la parte como lo digo en el video forma la carta de presentación de nuestras sociedades debido a a la velocidad de estas sociedades tan rápidas cosificadoras escravizantes donde solo importa el que el ser humano cumpla una función laboral transformándose en mano de obra barata transformándose en un esclavo en un robot sostengo siempre en un autómata es decir alguien que solo nació para obedecer y cumplir unas órdenes de sus testaferros de turno ya sean sus jefes ¿no? de todas las empresas desafortunadamente nos vemos en la obligación de ejercer este tipo de trabajos muy esclavizantes con sueños con sueldos precarios y a veces sin condiciones infrahumanas esto se está viviendo en todas las sociedades del mundo y es el gravísimo problema no solamente el egocentrismo la luminosidad sino para mí es la falta de conciencia porque esto es parte importante de de usar el sentido común el sentido común de lo que te hace ser ser humano el problema de las sociedades del mundo es que no sabemos qué es ser un ser humano y como no lo sabemos nos comportamos como lo que vemos ahora gente deshumanizada Amaro en este momento como que dice no hay una empatía directamente con la gente el ser humano está perdiendo esa empatía en estos tiempos ha perdido absolutamente algunos ni siquiera conocen el significado de empatía invito a que todos hermanos y hermanas cojan el diccionario y comprendan el concepto literal de lo que significa empatía empatía es tratar de ponerse en la piel de las demás personas y tratar de ser un poquito consciente en las problemáticas de las demás personas lo que nosotros no quisiéramos que nos pase a nosotros pues tampoco tendríamos que esperar que le pasen a los demás a nuestro prójimo a nuestros amigos vecinos de nuestra comunidad de nuestra sociedad la falta de conceptos espirituales y en esto no tiene nada que ver las religiones la espiritualidad no tiene nada que ver con las religiones espiritualidad significa hacer uso de tu suprema conciencia de amor a la vida de respeto a todo porque está a tu alrededor sea planta animal o cosa sin importar la etiqueta sea hombre sea mujer sea de cualquier religión filosofía dogma doctrina pensamiento política nada de esto tiene que ver uno solo se basa en que tiene que respetar porque es un ser humano igual que tú así es Amaru hemos visto ya a raíz ya de 20 años aquí en Europa obviamente la gente la la comunidad latinoamericana pues se ve que ya después de 20 años pues se está superando un poquito ¿no? pero ya aparte de superarse un poco también ha formado su familia aquí en Europa eso que significa que la inmigración que emigró en su momento hace 20 25 años atrás se está perdiendo porque obviamente de todas esas generaciones los hijos de los migrantes nacieron aquí en este caso tú dices que ya por lo mucho que hayan nacido aquí que tengan nacionalidad que sean catalanes que sean madrileños que sean andaluces en este caso tú crees que la sociedad según como va avanzando según como va evolucionando ellos siguen siendo inmigrantes porque al final yo siempre digo ahorita mismo hemos visto gente latinoamericana ya con un mensaje de patriotismo a España en el sentido obviamente al extremo obviamente o sea todos queremos a España pero no al extremo como muchos latinoamericanos que ya se van más allá ¿no? entonces cuando estas personas latinoamericanos que están aquí de pronto se olvidaron que también para estar aquí también pasaron por ese proceso de inmigración de ser inmigrantes ilegales en este caso tú no crees que se está perdiendo ya el norte y para eso antes de que me responda Maru déjame ponerte este video porque obviamente esta gente que yo te estoy hablando está compartidos de ultraderechas ¿no? obviamente lo que es muy claro no vamos a obviamente a simplificar todo lo que es o como quien dice a involucrar todos en un solo en un solo montón pero yo creo que aquí hay que ser dictado y específico todos nadie puede hablar por uno ni tampoco todos pueden hablar por todos en este caso vamos a poner el video y después comentamos lo que vamos a hablar de la discriminación y su parte era abrir la puerta de mi país o la puerta de mi casa a aquel al que se la quiero abrir un país tiene que tener frontera ¿quiénes son los autores de los asesinatos de mujeres este año? ¿cuál es su procedencia? ¿de qué nacionalidad son? tiene también que ver con algunos problemas culturales con una parte de la inmigración ¿tiene este dato para decir esto? sí los tenemos pero no quiero avanzar el dato exacto aquí incluso llegan a robar a los españoles a agredir a los españoles yo creo que deberían ser expulsados nuestras abuelas puedan caminar por la calle sin que un delincuente sea español o extranjero mayoritariamente es un extranjero le tire del bolso España sería lo primero y los españoles seríamos los primeros que se expulse inmediatamente a los que entren sin permiso que se prohíba cualquier tipo de ayuda social a la inmigración ilegal tenía que hacer España es endurecer el código penal presos reincidentes en muchas ocasiones extranjeros etiquetas de fachas xenófobos racistas retrógrados homófobos no hay muchas más fachas y mil veces fachas nos los ponemos como medallas el pecho Amaru en este caso lo que yo quiero hablar directamente no podemos generalizar toda la inmigración en un solo en un solo conjunto aquí vemos bien claro que aquí en Europa la mayoría de la gente que ha venido a España ha venido a trabajar no podemos hacer política de odio y generalizando en concepto toda la inmigración que aquí venimos a delinquir que aquí venimos a robar que aquí venimos a hacer lo más malo que se puede hacer en este caso como ya te digo gente latinoamericana también incluido aquí un montón en qué momento estamos olvidando de dónde venimos Amaru el vídeo es la muestra clara de una desigualdad desorbitantemente bárbara que atenta contra el equilibrio la convivencia la forma de integración de todos y cada uno de los ciudadanos inmigrantes que están residiendo en cualquier parte del mundo es decir el mundo se ha transformado en unos estátulos y estándares de deshumanización en el que no importa absolutamente nada para intentar llegar al éxito al triunfo subir ese estatus de economía y también de jerarquía esto hace que para llegar a esas metas sueños y objetivos que todo ser humano tiene tenga que pisar a todos los que están debajo de ti algunos hasta saltan por encima de sus propios lazos sanguíneos es decir miembros de su propia familia atentando contra racismo odio venganzas rencores discriminaciones xenofobias es un gravísimo problema socio antropológico que está generando en el mundo entero y las políticas que se están consumando en todas las sociedades del mundo son las causantes de este sin vivir qué clase de sociedades están dejando las generaciones venideras mi querido Javier esta es una problemática completamente muy grave y seria que está latentemente ahora más que nunca presente creo que los padres cabezas de la familia de los hogares hasta ahora no abren los ojos a esta realidad tan objetiva de que si no ponemos nosotros un freno volviendo otra vez aplicar valores principios íntegros que dignifiquen a nuestros hogares a nuestra familia a nuestra calidad de persona y nos encontraremos con unos hijos completamente fuera de sí en todo su comportamiento forma de hablar y actitud por eso ha aumentado la agresividad compulsiva y gratuita primeramente porque ya no existe diálogo ya no hay conversaciones de padre y de hija viceversa no hay nada hermano es un grave problema Javier así es Amaru en este caso me refiero cuál sería una solución obviamente para contrarrestar el discurso directamente discriminatorio hacia la inmigración obviamente nosotros aquí los latinoamericanos obviamente no estamos de acuerdo que venga una persona obviamente a delequir obviamente aquí en España hay ley hay una ley que aquí en España se están deportando gente cada día o sea no es que no se deporta la gente si se deporta la gente cada día gente sin papeles pero o sea lo que yo te digo lo que no puede hacer posible que obviamente ese discurso directamente generalice directamente a toda una sociedad que ya te digo casi son 6 millones de latinoamericanos perdón de inmigrantes aquí en Europa ya te digo que obviamente somos un motor económico social y entre todo que aportamos a este país engrandecer a España obviamente que este país yo también lo quiero mucho además te digo mis hijos nacieron aquí por lo tanto ya te digo yo me siento muy agradecido por las oportunidades que he tenido pero por lo tanto me gustaría también que todo lo que somos Latinoamérica y obviamente la inmigración de todos los jeterianos obviamente también participamos para cambiar la España de los 80 España de los 90 a España del 2021 en adelante son las estrategias son las estrategias políticas que usan todos los partidos políticas de extrema derecha que atentan contra todo lo que no corresponda a su línea política que es destructora lo podemos ver en todos seres humanos que exista discriminación xenofobia y racismo lo promueven lo promulgan lo apliquen y lo difundan automáticamente ya podemos saber que este es un un partido político que de este partido político solo se va a poder encontrar más destrucción que será danina para la sociedad para su sistema para su país para su nación y por lo tanto para el mundo creo que la referencia más clara son este tipo de partidos como Vox que está atacando permanente y constantemente a la inmigración tomar en cuenta que nosotros los inmigrantes solo tenemos una posición y es que nosotros no somos ni de aquí ni somos de allá hay muchísima gente Javier como es mi caso que yo he permanecido más fuera de mi país que dentro de mi país pero sin embargo los inmigrantes no me los va a quitar nadie a pesar de estar viviendo 27 años fuera del Ecuador lo mismo ocurre con los hijos que vienen cuarta generación que ya han nacido en países europeos en país español y que aún siguen siendo tildados tachados como inmigrantes cuando preguntan a los niños de qué parte eres tú niño de 5 o 6 años y le responde yo soy catalán y le parla en catalán perfectamente pero le dicen como le ven la cara morenita con rasgos latinoamericanos o andinos la siguiente pregunta del adulto es ella pero y tus padres donde son ah mis padres son del Ecuador ah va tú eres ecuatoriano a un niño que tiene 6 años que no conoce el país y ahora yo te hablo por las por las terceras generaciones y hay jóvenes que tienen ahora entre 20 23 años que ya han nacido aquí en España y nunca han estado en el país de origen de sus padres siguen tildados como latinoamericanos inmigrantes juzgar juzgar por el color es bastante discriminatorio bueno pues es un tema muy importante que le hemos tocado al principio con Amaru obviamente Amaru es una persona bastante que se mueve en muchos sectores aparte que es un escritor es un poeta aparte que es un actor muy reconocido obviamente para mí es un honor estar con Amaru Caixa Panta en el estudio de España Latina pero yo siempre digo aparte de vivir aquí en la parte europea en España tampoco hay que perder el origen como quien dice en la parte allá obviamente trasladarle también a nuestros hijos obviamente la cultura también para que no se pierda tampoco la identidad pero también aprender cosas de aquí también en este caso vamos directamente al otro lado Amaru al otro lado al charco como quien dice vamos para allá que está pasando en el Ecuador Amaru ahorita mismo en Ecuador está sucediendo una convulsión directamente social de todos los acontecimientos que están pasando en este caso voy a hacer directo voy a hablar bien claro que en el país en Ecuador ahorita mismo en los dos meses dos meses del mes de enero y febrero han habido casi 300 muertes violentas ahorita mismo hablamos de 300 muertes violentas hablamos directamente de sicariato bajo usted de cuenta y motivos más lo que ha pasado en las cárceles y todo esto en este caso ya tenemos un poquito de terror hablar directamente de lo que es el Ecuador en política social política de justicia o política económica directamente pero en este caso Amaru se han ya ahorita mismo ya se han celebrado buenas elecciones y ahorita somos el ojo del mundo hablar sobre unas elecciones donde supuestamente están amañadas están trucadas como quien dice no se denuncia un posible fraude en el Ecuador y en este caso Amaru Ecuador como tú lo ves ahorita mismo como sociedad seguimos en el retraso como toda la vida hemos avanzado o simplemente seguimos retrocediendo dicen unas frases políticas y que estaban muy acertadas en la que dice que el mundo de momento está siendo de sus ciudadanos unos excrementos sin valores algunos los seres humanos siete mil millones de habitantes que tiene este planeta y Ecuador vendría a ser las almorranas de estas sociedades sin lugar a duda ya que nos llamen ecuazuela ya es bastante fuerte este descalificativo porque tampoco hay que vanangloriarse de lo que les pasa a los hermanos de Venezuela que un día fueron una potencia económica cultural y y encima país latinoamericano que ahora se encuentra pues en la ruina que nosotros nos estamos encaminando a esta ruina ya estamos nosotros en la antesala de esa ruina Ecuador es un país igual que América Latina y yo creo que el mundo entero donde no ha existido la democracia jamás ha llegado a posesionarse el populismo desestructuradoramente destructor de todo tipo de pensamiento que edifique una forma de bienestar hacia las sociedades desde el desde la cabeza del gobierno que es la presidencia con todas sus sus arterias y encontrarnos con que una vez más la demagogia el neoliberalismo la corrupción encontrarnos con cada uno de los politiqueros que ofrecen el oro y el moro con tal de hacerse con el poder es decir hemos retrocedido prácticamente a tiempos tan pero tan bárbaros como lo tenía Daniel Noriega en Centroamérica como lo tenía Pinochet como lo lo ha tenido Abdalá como lo tuvieron antecesores de él y como lo ha tenido Correa nos encontramos en un país que no tiene pies ni cabeza y los resultados de estas muertes que son más o más Javier hay muchas más muertes y como al ser anonimatos o personas que no tenían tanto reconocimiento a nivel mediático pues no se no se han sumado estas estadísticas hay más muertos perseguidos políticos periodistas pensadores intelectuales gente que de una u otra forma ha dado rienda suelta a su libertad de expresión atacando al gobierno de turno y todas las anomalías con un con un consejo nacional electoral tan corrupto igual que la OEA también que se sabe directamente que hubo fraude hay evidencias todo el mundo lo sabe que siempre lo ha habido fraude también digital fraude también en los escaños en el conteo etcétera etcétera la fraude ha existido desde siempre y ahora es más notoria pero no importa de nada que tengamos la razón no importa que dictaminan quienes van a la presidencia y quien va a hacerse con la presidencia somos un país de inútiles un país masoquista somos un país de oportunistas de ciegos y ciegas que no aprendemos de los errores vividos en el pasado yo siempre mantengo y sostengo y esto a nivel asociativo y federativo no comprendo bajo qué concepto se inmortalizan presidentes en la sociedad y en la sociedad tienen de presidente en una organización federativa a mí me causa esto absolutamente un un estado de escepticismo al ver qué pasa con sus asociados porque es posible que hay un presidente más de 10 años 20 años siendo presidente en una federación en una asociación bajo qué título igual quieren hacer en la presidencia entonces a mí no me extraña si en una siempre asociación de unos cuantos allegados y hay este tipo este tipo de acciones antidemocráticas imagínate lo que ocurre en un país ya nos dieron por todos los lados durante 14 años y ahora volver otra vez a posesionarse es alucinante obviamente hay sectarismo directamente ciertos grupos pero bueno la gente como dicen no hay más ciego aquel que no quiera ver esa es la palabra correcta no hay más ciego aquel que no quiera ver bueno Amaro volvemos solamente en 20 segundos no te me vayas gracias no hay más ciego a ustedes vamos a ver mojila Ya estamos aquí en Evo con nuestro invitado Amaru Gisapanta hablando de temas muy importantes obviamente de Ecuador colaborando con nuestra gente colaborando con proponemos también hablando sobre la empatía aquí de los latinoamericanos aquí en Europa Amaru ahorita mismo me acaban de enviar un video de la posta de Ecuador donde el presidente no del Consejo Electoral sino de la Corte del Consejo Electoral perdón, de Electoral del Ecuador donde se ha reunido directamente con el señor Jaco Pérez una conversación secreta obviamente un reportaje de la posta lo tenemos en el video ahí y obviamente pues no quisiéramos saber que hay acuerdos donde donde la democracia del país se está en riesgo ¿no? como quien dice ¿no? yo digo digo yo Amaru ¿por qué no abrir las no abrir las urnas? ¿por qué no hacer un reconteo? ¿por qué no? ¿cuál es el miedo? porque yo digo si abren las urnas aquí se desnuestran muchísimas cosas que han pasado también en el pasado no puede ser posible que los ecuatorianos que tú votes por una persona de pronto desaparezca y vamos a hablar directamente antes de este tema aquí en Barcelona y lo digo públicamente aquí en Barcelona gente de partidos políticos que yo los conozco en las mesas electorales ¿qué hacéis ustedes en las mesas electorales? ¿cuál es el interés? hay muchos voluntarios que han querido participar pero no están gente de partidos políticos en las mesas electorales como presidente de mesa ¿cuál es el motivo? ustedes tienen que tener para eso están los veedores los veedores no son los que están vigilando los veedores de los partidos políticos para que vigilen que todo el proceso sea correcto y otra cosa más señores aquí en Europa por favor no ponéis ni un vote en blanco no porque si usted pone un vote en blanco simplemente usted está deseando que esa persona que está en la mesa de ese partido político vote por usted así de simple por lo tanto Amaru yo te hago la pregunta ¿por qué personas de partidos políticos están en la mesa? ¿se puede cometer un fraude en un presidente de mesa? ¿sí o no? ¿y por qué no se hace el reconteo? adelante se puede cometer y se ha cometido fraude como se viene cometiendo en el Ecuador desde que las elecciones han existido los fraudes son de todas las clases desde desde las sufragaciones desde las votaciones en las propias mesas electorales desde el conteo digital que es uno de los fraudes más utilizados ahora con el poder de la tecnología desde todas las urnas que han cambiado han sacado los 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 escaños algunos les daban ya firmadas a las personas mayores a las personas ya viejitas ya les daban ya puestas en su voto correspondiente han existido fraude en todas las formas posibles y si es que permiten el conteo pues ahí se demuestra claramente la corrupción que ya sabemos todos los ecuatorianos que no somos imbéciles sabemos perfectamente bien todos los partidistas ciegos fanáticos del correísmo saben perfectamente bien que hubo fraude ahora lo inaudito es hacerse de una presidencia bajo este tipo de de escrúpulos y de y de acciones que absolutamente dejan ya prever que vendrá un gobierno que vendrá a sacar de las cárceles a todos los imputados que vendrán a absorberles a todos los que tienen sentencias de prisión a todos los prófugos es alucinante es alucinante lo que pasa en ecuador y es una vergüenza a nivel internacional a nivel mundial que un país latinoamericano como ecuador ahora se encuentre en sus propias elecciones pasando este tipo de de barbaridades injustificables ante la vista de todo el mundo amaru amaru con el juez del con del un juez del conciencioso que se llama de electoral del ecuador el señor ángel torres una reunión secreta con el señor jacu pérez obviamente ya le digo al señor jacu pérez tenga mucho cuidado con las decisiones que usted va a tomar porque obviamente muchísima gente está observando obviamente cuál va a ser la decisión de ustedes en este proceso esperemos que sea una 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 un acuerdo no un acuerdo sino un acuerdo libre abierto que toda la gente obviamente saber por qué se ha reunido con este señor con un juez de de bueno del 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 ecuador yo creo que sabes perdona que te corte Javier sabes lo que veo como una solución o una alternativa en el que el pueblo ecuatoriano podría decir nosotros somos los mandantes y por lo tanto nosotros tomamos determinantemente una decisión y para mí sería maravilloso de que ganase el voto nulo porque según el artículo trescientos cuarenta dos del código del código de la constitución establece que con el treinta y tres por ciento de votos nulos absolutamente se anula se anulan en esas elecciones presidenciales y se rebotarían a otro tipo a otras nuevas elecciones yo creo que sería una de las mejores soluciones de que existiese por primera vez en la historia de las antidemocracias de América Latina y me atrevo a decir del mundo en el que ganase el voto nulo en este caso ahora hablemos directamente de Jaco Pérez hemos visto que que la marcha que ha tenido Jaco Pérez no ha sido respaldada directamente por la Ecuador Nari por Vargas y por este señor se va el nombre por favor el otro Vargas y Isa en este caso estamos viendo ya una traición a Pachacuti directamente ¿por qué digo traición directamente al partido Pachacuti? porque ya están hablando directamente que ya van a apoyar a un candidato en este caso ¿cuál candidato sería directamente Amaru? así de siempre porque obviamente ahorita mismo obviamente ya están nombrados los candidatos el señor Arauco y el señor Guillermo Lazo en este caso ¿a quién tú crees que van a apoyar directamente? yo consigo que realmente Pachacuti ha llegado a estos albores primeramente porque ellos ya usaron una anticorrupción es decir nunca convocaron a elecciones primarias no permitieron que todos los partidos adherentes a Pachacuti y todos sus miembros vengan y voten libremente es más yo le habría hecho completamente abierto a partidistas o no partidistas pertenecientes a Pachacuti basta que sean ecuatorianos habrían tenido derecho de elegir a su candidato presidencial que salga de las líneas de Pachacuti y estoy cien por ciento seguro que ya Cuperes no habría salido eso lo tengo muy claro si él mismo no convocó es decir no convocaron a elegir su candidato entonces ¿cómo se espera entonces una unidad de los pueblos indígenas para fortalecer a su candidato? desde ahí empezó para mí una muestra clara del oportunismo del autoritarismo y y de y de de saltarse las normas de la democracia si en este campo ya lo vemos peor ahora en este otro punto mi querido Javier encontrándonos en que tienes que elegir entre el SIDA o el cáncer ¿a quién apoyamos? porque ya Cuperes vendría a ser entonces el COVID-19 estamos en un país tan pero tan bárbaramente decadente decrépito hermano que te digo que ahora mismo no tenemos nadie quien nos represente SIDA o cáncer ¿qué le qué eliges? yo particularmente voto nulo no en blanco blanco no voto nulo voto es un voto nulo bueno pues yo creo que son muchas cosas que en el país están pasando obviamente yo creo que el Ecuador nunca lo hemos visto pasar por estos extremos han pasado muchas cosas directamente hablamos desde el medio de octubre cuando hubo la gran marcha por los decretos del gobierno del Ecuador por la subida de lanzar los combustibles y de otras cosas desde ahí hemos visto como el Ecuador ha venido retrocediendo retrocediendo en todo la justicia no avanza quemaron la contraloría llegaron a la asamblea hubo terrorismo dentro de las organizaciones donde obviamente se marchaba pacíficamente obviamente hubieron gente filtrada ya te digo pero al final ya te digo a favor de quién a órdenes de quién estuvieron esta gente ahí al final muchísimos ecuatorianos perdieron la vida y quién es responsable de todas esas muertes maduras o sea dónde están las investigaciones por qué no se ha hecho justicia por todos los hermanos ecuatorianos muertos en el medio de octubre porque el Ecuador es un país donde simplemente las autoridades se desaparecieron en su momento los políticos desaparecieron hasta el mismo presidente desapareció del Ecuador ¿qué pasa? de vacaciones por Galápagos lo tenía ¿qué pasa Maru? directamente ¿qué nos pasa como sociedad ecuatoriana o todavía no evolucionamos al siglo XXI? queridos hermanos y hermanas ecuatorianas espero que mis palabras sean escuchadas desde lo más sentido de su razonamiento lógico usando este sentido común decirles que si el Ecuador se encuentra en este momento tan soberbamente muerto en vida es debido al sistema educacional precario que ha existido en todos los tiempos en nuestro país no le interesa a nadie que el pueblo deje de ser tan ignorante sordos ciegos mudos y masoquistas no le interesa por eso es que se vienen este tipo de barbaridades y anomalías y siguen y siguen lo más absolutamente masoquista es que mientras más te están dando por todos los lados más estás abogando por aquellos que nos están haciendo la vida prácticamente llevándonos al borde de un suicidio social tremendo este es un gravísimo problema Javier es un grave problema educacional la gente no estudia la gente no se prepara ya no hablo de colegios ni de universidad porque para mí colegios y universidades rompen y destruyen la verdadera y auténtica sabiduría que tienen nuestras culturas que tienen nuestra multidiversidad étnica en el Ecuador no hablo de sistemas académicos esto también son monopolios me refiero a un sentido educacional que va más allá del pensamiento contemporáneo occidentalizado si nosotros volveríamos a nuestras raíces esenciales a saber lo que es el ser humano comprenderíamos que planta animal o cosas son tan importantes tan vitales para coexistir con él para convivir con él cuando aparcamos cualquier tipo de paranoia mental o de autoritarismo por considerar que tú eres el único mejor perfecto maravilloso todos somos iguales sin distinción alguna hombre o mujer y la única forma de romper este tipo de paradigmas que han roto el equilibrio de las sociedades en el mundo y lo están haciendo ahora con Ecuador es que tenemos que prepararnos ahora tenemos alcance al internet no solamente es para estar en los videojuegos o para estar chateando y viendo las novelas que desestructuran estas prensas amarillistas es para auto educarnos señores hermanos y hermanas abran los ojos a la realidad vídeos virales es verdad que hay mucha falsedad pero casi el 90% de las cosas que encontramos a nivel académico enciclopérico ya podemos nosotros sacar una conclusión de las cosas que van ocurriendo dentro de lo que es política y todas sus ramas y tendencias políticas nosotros ahora nos encontramos con un país inundado de neoliberalismo gente que no le importa un carajo el país las problemáticas sociales tan solo le importan a ellos mismos y es lo que se ha fecundado a lo largo de todas las democracias de las antidemocracias en el Ecuador de ahora más todavía Javier Amaru Amaru tú que comprendes como como la la derecha ecuatoriana qué concepto tú tienes de la derecha ecuatoriana el capitalismo y todo esto mi hermano todos los países necesitan del capitalismo para poder emerger de ese subdesarrollo y establecerse gracias a la empresa privada gracias a todos los que mueven el monopolio económico social del país de una nación en el mundo para crear lazos bilaterales internacionales que vengan e inviertan en nuestro país esto forma parte de un capitalismo que sea que sea dirigido a un trabajo social pero el capitalismo que ha existido de derechas en nuestro país siempre ha sido para unos cuatro todo lo que trabajen para esos cuatro y todos los otros 16, 17 millones ecuatorianos solo somos esclavos esclavos para ser más millonarios a los más millonarios más poderosos de los más poderosos y el pueblo ecuatoriano más miserablemente pobre esclavo e ignorante esta es la derecha del Ecuador antes que antes de comenzar con el socialismo porque también quiero a ti preguntar ¿qué es el socialismo? antes que vamos directamente a ver el video de directamente de 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 para Leonidas y Jaime Vargas la suerte está echada Pachacuti perdió una de sus grandes posibilidades de llegar a la presidencia y esto a decir de los dos por un mal planteamiento de ideas propuestas y de quién fue el candidato estas declaraciones las realizaron tras una rueda de prensa que se llevó a cabo en la provincia de Pastaza y en la cual participaron los dos dirigentes yo creo que una estrategia mal planteada desde la nacional es la que en este momento está estar teniendo en esta coyuntura de no poder pasar a la segunda vuelta y hasta consumado totalmente consumado para Isa es innegable que el no haber respetado las encuestas y el posicionamiento que cada uno tenía en su momento les restó votos revisemos las estadísticas las encuestas que daban en este caso en los primeros meses antes de las elecciones además coincidieron en las malas decisiones tomadas por el candidato de Pachacuti que lo que hizo fue alejarlos y al final les pasó factura hubo buenas posibilidades pero tal vez actuaron de acuerdo a sus intereses individuales por ejemplo Jaime Vargas dice que fue el mismo Yacu Pérez quien le pidió que se mantenga al margen como Conalle nos dijeron la Conalle es una organización social y que nada tenía que ver en el proceso electoral también coinciden en que lo ocurrido en el CNE y el acuerdo entre el candidato Guillermo Lazo y Yacu Pérez es otra de las malas decisiones tomadas por este último a pretexto del tema de la democracia de pronto se estaba introduciendo una agenda política dicen que siguen siendo de Pachacuti aunque también son claros en puntualizar que la marcha que llegó convocada por Pérez hasta Quito no tiene razón de ser e incluso en estos momentos es irresponsable dijeron bueno si van a acompañar esta movilización entonces que sean responsables de lo que va a pasar porque estamos en una crisis sanitaria por último manifestaron que será este 10 de marzo en una asamblea donde se analizará a quien apoyar en la segunda vuelta electoral Jefferson Santos Portada TV bueno pues ya están las declaraciones del señor Isa con el señor Vargas donde obviamente dice que es que algo es irresponsable o sea directamente le quitan el apoyo directamente a Pachacuti a Jaco Pérez así de simple así de siempre descarada la política en el Ecuador hay que se sin vergüenzas hermano se hacen a la derecha se hacen a la izquierda al mejor postor son unas prostitutas que se entregan al mejor postor estos son los políticos ya no solamente este tipo de de políticos de Pachacuti hermano todo el Ecuador tiene esta templanza de ser un prostituido porque carecen de dignidad de principios de lealtad de honor de esta herencia que nos dejaron nuestros abuelos y abuelas y que está tan resquebrajada porque en Ecuador ya no existe ni siquiera la palabra de honor es una pena es una pena una realidad tremenda hermano una realidad tremenda de que desde las pequeñas esferas a las altas hablar sobre honor ya es un mito porque nadie nadie tiene palabra de honor hablar con la verdad tampoco es otro mito también otra fábula una leyenda porque ya la gente no confronta con una verdad estamos viviendo una destrucción de las sociedades en el mundo y Ecuador es el ápice de este encaminamiento así es me parece que no 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 no